¿Qué es Sao Progressive? ¿Es el verdadero Sao? ¿Una nueva historia? ¿Un reboot? ¿Qué es? Yo soy Silver y si quieres saber qué es Sao Progressive y también mis impresiones sobre lo bueno y lo malo de Zorado Online Progressive, te recomiendo este video. Aclaro que más o menos me leí la mitad de los volúmenes, así que esto va a ser un primeras impresiones. Pero bueno, vayamos a lo que nos convoca. La primera temporada del anime es obviamente Sao 1 y narra lo que ocurre en ese juego y lo que ocurre en Halo, pero en la novela ligera esto se divide en las novelas de Sao Aincrad y las novelas de Sao Fairy Dance. Ahora, ya es cultura general que el autor de Sao creó esta historia solamente con una historia corta para entrar a un concurso de literatura, ya ni me acuerdo, y que por eso Sao es una historia con tantos saltos en el tiempo y con tantas falencias también. Y esto sobre todo en Aincrad. Ahora, ¿qué es Progressive? Se puede decir de muchas formas, pero Sao Progressive es la historia de Sao Aincrad, pero como debía ser. Es decir, en Sao Aincrad de pronto estabas en el piso 5 y luego pasaba tiempo y ya estaban en el piso 50. No es que Kaneki se hackeara todos los pisos, sino que habían saltos en el tiempo. Eso en Progressive no ocurre. En Progressive el autor narra todo lo que ocurre en cada piso desde el piso 1. De hecho, si te perdiste la review de los 7 puntos desperdiciados en Sao Aincrad, te dejo el link a la derecha de tu pantalla. Ahora, esto se puede considerar un reboot, ya que en ciertas cosas rearmó a Aincrad. Y esto es porque en Progressive el autor empezó a construir mucho mejor la relación de Kirito y Asuna. Así que si uno ve alguna diferencia en Sao Progressive con Sao Aincrad, no hay que verlo como un error del autor o que se le haya olvidado, sino que hay que verlo como que el autor está contando la historia desde cero, reconstruyendo o creando desde cero ciertos conceptos. Ahora, la propuesta de Sao a uno le puede gustar o no, eso es algo que ya va la percepción de cada uno, pero lo único que uno sí podía exigir o pedir es que el autor te mostrara la propuesta completa, cosa que Aincrad no hizo y aquí sí está haciendo. Así que bueno, a grandes rasgos les voy a comentar lo que no me ha gustado y lo que sí me ha gustado o que sí creo que está mejor. Pero bueno, entre lo malo o lo que falta por desarrollar mejor, Kirito, el fanservice y los elfos. La verdad es que Kirito sigue siendo el mismo. El prot actualmente en Progressive no tiene una versión desde cero. Actualmente sigue siendo el mismo Kirito que ya vimos al comienzo y al final de Aincrad. Es cierto que tiene más desarrollo quizá, pero la construcción sigue siendo muy básica de verdad y no se ve una progresión por parte del personaje, sino que el tipo simplemente es fuerte y ya está, pero nunca vemos cómo llega a ese nivel. Y hay que aclarar que claro, Kirito era un gamer vicioso, pero ¿por qué es tan OP? Esto es algo que el autor nunca dejó claro en ninguna de las novelas. El tipo solamente nació para eso y ya está. Y hasta cierto punto entiendo por qué Kirito es más fuerte que Asuna. De hecho, esto es algo que en Progressive se da a entender muy bien, pero ¿por qué está más roto que todos los demás? No lo sé y no creo que me lo expliquen nunca. Ahora, dejemos algo en claro aquí. Kirito dice que fue el Betatester que llegó más lejos y todo lo que quieran, pero eso de llegar más lejos que nadie es solamente llegar al piso 10 o por ahí. No es como si Kaneki hubiera llegado al piso 45 y las otras pobres almas hubiesen llegado solamente al 4. Aunque también hay que aclarar que esto lo dice solamente para atraer el odio de los demás sobre él, pero a la hora de la práctica pareciera que fuera 100% verdad, cosa que si bien es verdad, pero no llegó tan lejos como suena. Pero bueno, pasemos al siguiente punto. En el anime se cansaron de poner a Asuna en posiciones sugerentes, de enfocar el culo de Sinon cada dos minutos, pero esto en la novela nunca ha sido tan así. En las novelas de Sao Aincrad hasta Alicization hay muy poco fanservice. De hecho, me atrevería a decir que aparte del fanservice que se mandó D.I.L. en el que había que prácticamente tirarle agua fría encima, y el de D.I.L. con Lifa, que son canónicos en las novelas, hay muy pocas secuencias que se narran como fanservice. Y bueno, estoy dejando de lado el famoso capítulo 16.5, que eso ya no es fanservice, sino que derechamente es un je... viejo. No apto para menores de edad. Si tienes menos de 18, por favor, no busques eso. De verdad, te van a retar tus viejos. Y aparte de eso, hay un par de capítulos medio raros que el autor fue soltando por ahí, pero bueno. En general hay muy poco fanservice, pero... WTF, en Progressive se mandan fanservice con una elfa, que encima es un NPC. Ahora Kaneki no solo se aseguró a la mina más famosa del server, a su prima hermana, a la mejor francotiradora de G.G.O., y a un alma artificial como es Alice, sino que también se anotó con destacador a un NPC. WTF, hay límites viejo, hay límites, por favor. Ok, como el autor no se podía mandar un fanservice con Yui, un NPC femenino porque se supone que era la hija del prota, entonces inventa una elfa NPC morenaza viejo con las bubis grandes para que el prota se haga un fanservice con ella. WTF. Mejor pasemos al siguiente punto, por favor. Hablando de los elfos, mmm, bueno, a ver. Esta misión de campaña con los elfos es bastante interesante, y de hecho también la voy a mencionar en el apartado de los buenos de Progressive. Pero Kaneki, mmm, seamos claros, por favor. Yo sé que a ti te encanta hackear juegos, lo sé. Así que entiendo que te hackees a la elfa para mandarte algunos fanservice en el baño. Entiendo también que vuelvas a hackear a la elfa para evitar un conflicto entre los gremios más poderosos porque es por una buena intención y no sé qué más. Y hasta entendería que te hackees al elfo ese de la cicatriz para derrotar algún jefe de campo. Como dato extra, en Sao estaban los mobs por todo el mapa y también estaba el boss de una mazmorra para subir de piso, eso ya lo sabemos. Pero aparte también estaba un boss cerca de dicha mazmorra que era una especie de guardián. Así que bueno, volviendo al tema, si quiere hackearse un par de elfos para rajarse ese jefe menor, lo entiendo, de verdad, lo entiendo. Pero no puede hackear tal elfo ese para limpiar un piso, WTF. ¿Por qué? Pues porque entiendo que Progressive reescriba algunas cosas de Aincrad. Como dije, si hay diferencias no tiene que verse como error. Sin embargo, esto se supone que es completamente opuesto a lo que dice Cardinal en Alicization sobre las funciones del sistema Cardinal. Es decir, ¿por qué Cardinal no borró del mapa a este elfo? Es decir, Cardinal debería sacar de raíz a este elfo al hacer esto, de verdad. Aparte que no sé, en cualquier momento Kaneki se va a hackear al boss del piso 100, ese que salía en la película, y se va a limpiar todos los pisos, y vamos a quedar todos como WTF, ahí quedó Sao Progressive. Y además, sé que en el anime casi no se nota, de verdad, hay tantas cosas que en el anime casi no se notan, pero en la novela se hace mucho énfasis en lo especial que es Yui, ya que es una inteligencia artificial que técnicamente es inferior a Alice, pero que a su vez está en la cima de las inteligencias artificiales, o al menos de su clase. Es decir, Yui poco a poco ha ido adquiriendo emociones, e incluso ha ido copiando inconscientemente los gestos del protagonista. Así que honestamente, el hecho de que Kismel también se salga de su papel como el simple NPC, que el papi de los elfos le ayuda a matar un boss, aun cuando no debería ser posible, quiere decir entonces que Yui no es tan especial como el mismo autor se ha encargado de narrar hasta Alicization, sino que el especial en realidad era el protagonista, con su infinita facha y carisma, ya que es capaz de hacer que cualquier NPC, da igual su sexo o su forma, traspase las barreras de la lógica... No, 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 no me salgan con esto, por favor. Al menos, a mi parecer, con eso te pasas por las nalgas, a la loli que le salvó las nalgas, valga la redundancia, a todo Underworld en la guerra. Porque no les voy a hacer un spoiler, pero da igual lo que haga Kirito al final. Da igual si se transforma en un dios, si se transforma en Goku viejo en el supremo Kaiosama, al final de la guerra, todo lo que pueda hacer Kirito, o lo que no haga Kirito, no podría ser posible, si Yui no les hubiera conseguido refuerzos, ya que es ella quien se percata del plan de Gabriel Miller, y todo esto sin que nadie se lo pidiera. Como Yui fue más viva que todos los paquetes de RAD juntos, que son un conjunto de paquetes viejo, les salvó las nalgas a todos, así que... Ahora me van a decir que eso lo puede hacer cualquier inteligencia artificial o NPC viejo, que se tome una ducha con Kaneki. Hacer fanservice no está mal, a mí no me gusta, pero es una herramienta válida, de verdad. Ahora, cuando por poner fanservice te terminas metiendo con cosas que estableciste para el futuro de tu obra, como que empiezo a entrar en conflicto con eso. Pero bueno, mejor pasemos a lo bueno de Progressive. Esto lo podemos resumir en un Sao progresivo, una relación más natural, una mejor experiencia en el juego, y Asuna. Por mucho que esto suene a traducción hecha con Google Translator, la verdad es que esto es así. Un Sao progresivo y así es como debía ser, de verdad. Como dije, a uno le puede gustar o no le puede gustar Sao, pero si a alguien no le gustaba, lo ideal es que no le gustara después de ver la propuesta como corresponde. Porque ojo, la mayoría de la gente que me ha dicho que no le gusta Sao, me ha reconocido que al menos la propuesta era buena, pero obvio, la ejecución fue muy mala. Ahora, si Sao progresivo se quiere tratar de Shoho, el romance de Kaneki y Asuna, lo que sea, está bien, está bien. Que se trate de eso, está bien, es cosa del autor. Como digo, siempre no soy fanático del romance, pero está bien, es su historia, y si el autor lo desarrolla bien, lo aplaudiré de verdad. Pero muéstrame su romance o la aventura de Sao completa. Y eso es lo que está haciendo este Sao progresivo. Aquí se está dando el tiempo de explorar y de explotar Sao. Y es que siempre he pensado que si Aincrad se hubiera hecho como Progressive, por ejemplo, o como corresponde, es muy probable que ni siquiera hubiéramos visto Phantom Bullet o Alicization todavía, porque Aincrad tiene para sacarse uno o dos volúmenes por piso, cosa que más o menos se está haciendo en Progressive. A ver, voy a sonar bien repetitivo. Ya sea que me guste o no este enfoque, Aincrad terminó tratándose más sobre la relación del prota con Asuna que de completar el juego. Ahora, eso no está bien porque se suponía que la premisa de Sao era terminar el juego, pero está aún peor que no se desarrolle bien. En Progressive sí va a tener sentido que se lleguen a enamorar como se supone que será en el futuro, porque nos muestran el diario vivir de los dos permanentemente y prácticamente el 90% de las cosas que hacen. Y así está bien. Con esta base se puede construir muy bien la relación. En Progressive se vive mucho mejor la experiencia del juego, mientras que en el anime, por ponerles un ejemplo, el juego llamado Sao termina en el episodio 3 más o menos. Aquí se vive la experiencia. La misión de campaña con los elfos es una muy buena idea para narrarnos la vida dentro del juego, la experiencia de cambiar armas, de conseguir recompensas y el desarrollo de personajes. Y sí, el desarrollo de personajes. Ya les dije que Kirito sigue siendo el mismo Kaneki y que es prácticamente igual al de las novelas de Sao Aincrad. Pero hay una persona que sí está teniendo desarrollo. Llegando aquí, debo decir que dejando de lado la obvidad de que es un punto muy alto el hecho de que nos muestren piso a piso, la verdad es que Asuna es probablemente el punto más alto de Progressive si lo comparamos con Aincrad. Esta sí es Asuna, para bien o para mal. Te puede caer bien o te puede caer mal, pero esta sí es Asuna. Aquí sí nos están narrando Asuna y esto se está haciendo bien desde el punto de vista del romance y también desde el punto de vista de ella como personaje individual. Progressive nos presenta a una Asuna que quiere mejorar constantemente, como ya sabíamos pero nunca lo vimos. Y también, como ya sabíamos, Asuna es una personaje muy talentosa. Mientras que Kaneki siempre fue un gamer vicioso durante muchos años, aquí nos dicen claramente que Asuna como mucho había jugado en un juego de celular y no más que eso. Así que Progressive nos presenta a una Asuna como una niña con un gran talento pero que para bien o para mal es una novata. Es así, Asuna es una novata en el mundo de los videojuegos y en Sao. Partiendo por esto, aquí sí tiene sentido que Asuna se apoye en el protagonista porque en esta parte de la historia ella necesita hacer esto. Como dije en la review de los 7 puntos desperdiciados de Aincrad en el enfrentamiento con Takradil, Asuna no necesitaba ocultarse detrás de Kirito porque ella sola se comía con mostaza a este tipo. Pero aquí sí lo necesita y está justificado el por qué. Sao Progressive nos narra a una Asuna comprando un montón de espadas de mala calidad de esa que en todos los juegos te vende un NPC y que son una amí con la sola ambición de no morir estancada con la ambición de llegar lo más lejos posible y que si va a morir que sea después de desgastarse al máximo. Todo esto con un gran talento pero siendo lo que es una novata y a partir de aquí es cuando conoce al protagonista y apoyándose en él justificadamente repito justificadamente es que ella empieza a progresar. Como dije ella tenía un gran talento pero sin alguien que la apoyara con experiencia y conocimiento ella se iba a desgastar peleando e iba a morir. Sin embargo aquí es cuando va adquiriendo experiencia y todo esto paso a paso. Y ojo no es solo que solamente se apoye en el protagonista sino que ella también muestra interés por mejorar y no depender tanto de él. De hecho mientras que en Sao Aincrad en un solo volumen los protagonistas ya se deseaban se amaban se daban ocho hijos y todo eso en Progressive la confianza entre los dos va en aumento de forma bastante progresiva como debe ser. Aquí el autor no nos narra a Asuna babosa por el prota desde el primer volumen sino a una niña que su mayor prioridad es fortalecerse. Obviamente el desarrollo de la historia de Progressive es mucho mejor porque es una historia creada para ser desarrollada en un plazo mucho mayor. De hecho actualmente van 7 volúmenes 6 o 7 volúmenes cosa que para que tengan una idea equivale a las dos temporadas de Sao en el anime y en las novelas a la historia desde Sao Aincrad hasta Mother Rosario y bueno si lo terminamos de traducir al anime lo que Sao desarrolló en 14 episodios en Progressive actualmente llevaría 40 o 50 episodios y ojo que todavía no es ni la mitad de la historia. Antes de que te vayas que no se te olvide darle like al video o dejarme algún comentario también ahora puedes seguirme en mis redes sociales o suscribirte al canal dando click al botón que está ahora a la derecha de tu pantalla pronto irán llegando más gameplays y más reviews pero mientras tanto te recomiendo darle click al botón que está ahora a la izquierda de tu pantalla muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan y los espero en mi próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!